Acabo de recibir un poco de hostilidad, un joroña cretense Buenos días chicos, buenos días por la mañana Estoy dormida, es su estado natural Buenos días desde la frotea de nuestro hotel El hotel este está muy guay, está en la parte antigua Que es la parte veneciana, lo único que tengáis en cuenta es que aquí no se puede llegar con el coche Bueno, estamos en Retigno, para los que no estéis siguiendo esta serie Que la serie la dejamos por aquí arriba Que sepáis que estamos en Retigno, que es una de las ciudades más importantes de Creta Una de las más turísticas porque tiene muchas cosas para ver Y luego todo el entorno de playas La vuelta que nos dimos anoche ya es súper chula porque conserva todo el encanto veneciano, la parte antigua Y la verdad es que tiene un paseíto y luego los alrededores de las playas son bastante top La parte donde está el hotel, a mí personalmente me recordó al barrio del Trastever en Roma Sí, es muy callejuelas estrechitas, por la noche tiene un bullicio y una cantidad de gente Ahora son las 9 de la mañana, está todo súper tranquilito El hotel os lo recomendamos, os lo dejamos en la cajita de abajo En la cajita de información Incluye desayuno y lo puedes tomar, no haces tanto habitación o en la azotea del hotel El plan previsto para hoy, ahora por la mañana Ya con la tripota, evitando un poquito el calor Porque aquí en esta isla pega el sol, o sea, a plomo cae Lo que vamos a hacer por la mañana, antes de que esto se llene de gente y empiece a hacer mucho calor Va a ser dar una vueltecita por la ciudad Intentar hacerla un poquito chula Ver los monumentos, los puntos más interesantes Y luego ya después de comer, pues ya se verá Ya donde el Dacia este nos lleve El Kia, es un Kia Un Kia, el Dacia fue de Rumanía Serie, serie El barrio en el que está en nuestro hotel A ver, hay una cosa que han hecho muy fea Me estaba la muchacha del hotel explicándome las cosas Y ya estaba, la, 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 la No, que me estaba enterando Porque lo que te cuentan es como ir a los sitios, no me entero Y de todas formas yo no sé leer mapas Ni en español, ni en inglés, ni en turco, ni en ningún idioma O sea, que me da igual, o sea, me entero lo que me dicen, pero no sé llegar Que el barrio en el que está nuestro hotel es el antiguo barrio veneciano Son las callecitas estrechas, son callejuelas Eran antiguas mansiones venecianas Que muchas han sido rehabilitadas para hacer alojamientos Están muy chulos No os esperéis en esta zona grandes hoteles Porque son todos hoteles bastante chiquititos Y luego algunos dicen que se puede apreciar Que es lo que estaba leyendo Que sufrieron remodelaciones cuando fue tomado por los otomanos Pero no sé qué remodelación son Ni cómo se diferencia una mansión veneciana de una otomana Pues muy fácil Uno cuando compra una casa le cambia los baños, le cambia la cocina Le cambia los suelos, la ventana, pues hicieron los otomanos Se los pusieron de sus colores y ya está Aquí en lo alto del risco este que ya está mi oficiado Son las 10 de la mañana Y ya estoy oficiada Nos encontramos la fortaleza La antigua fortaleza veneciana Se la sigue conociendo con el nombre de Fortezza Fortezza En italiano Fortezza Se dice muchas cosas en italiano Pero que no son aptas para este canal Se conoce Yo tengo tierra Se encuentra la antigua fortaleza veneciana Construida por los venecianos en 1580 Aunque antiguamente se piensa que en este mismo lugar Existió un templo de Artemisa Y uno de Zeus, creo que era, ¿no? Apolo Apolo Que no muchos dioses Inciso Se me ha adelantado la rupia Los griegos tenían demasiados dioses Eran... ¿Cómo se llama cuando uno tiene muchos dioses? Eran politeístas Y tenían demasiados y para prendértelos Y con mi cerebro cuesta mucho más Vale, bueno, pues eso Que el sitio dicen que tienen unas vistas espectaculares Y se construyó en lo alto de esta montaña Para... El uso que tenía era una fortaleza Para evitar los asedios a la ciudad Yo explico con una cosa Que la gente va hiperdigna Pues sí, está súper mona Paseando de la mano Y Miguelito va sudando como un ocho Y está un mamarracho Buscando las sombras Y la gente como súper digna Vestias ahí como si estuviese de vacaciones Nosotros no estamos de vacaciones La entrada a la fortaleza Tiene horario Tiene desde las ocho y media de la mañana Hasta las ocho de la tarde La última entrada El último acceso es a las siete y media Y tiene un precio de cuatro euros por persona Que se paga en esta casetilla que se ve aquí A ver, os he dicho que el precio de la entrada Son cuatro euros por persona Pero hay un pack familiar Que no sé cuánto se incluirá Yo creo que serán dos adultos y dos niños Bueno, pues eso son diez euros Si queréis pagar eso Pues lo que podéis hacer es robar un niño Le pagáis una vacaciones en Creta y arreglado Eso no está pasando realmente O sea, eso no lo estáis escuchando Pero les entra Sí, sí, lo estáis escuchando ¿Qué dices? Yo no puedo Si son como de hierro Que pesan millones No se puede, voy a coger una chiquitita Igual que te levanta bolas de cañón Te parte troncos así a manatazos Ostras, o sea, es lo que pesa esto Ahí lo tienes Esto te cae la cabeza y te apaña Aquí podéis ver el resultado de la última excavación Que se ha realizado aquí en la fortaleza Han encontrado esta colección de sillas Como ya están en bastante buen estado Se podrían usar perfectamente por una representación teatral Tenemos aquí un sentimiento contradictorio Porque lo que estamos viendo La verdad es que la fortaleza está bastante bien conservada Pero es que estos son muy dejados Por un cartelito Pues este edificio era parte del templo de no sé qué O esto eran las caballerizas Donde estaban los soldados O esto era no sé qué Aquí no tienen nada puesto Y luego encima Mira, uno llega aquí andando Va despistado Si da un paso más Es muerte Recluta rubia Yo te digo Informe El cretense que estuviese en este puesto de vigía Tenía unas vistas flipantes Pasa, pasa Mira, mira Tenía unas vistas flipantes A ver, estás viendo el mar todo el día Esto a los cinco minutos Estás viendo solo agua Está hasta la narice de verlo No, porque veías al señor otomano Que venía ahí con su mala leche Pero si es que el señor otomano Viene una vez cada siete años Venía Que no, que venía mucho Venía mucho Invadimos hoy Tal enemigo que se ponga Esto es O sea, deberíais estar a las ocho y media de la mañana En todos los sitios Porque ahora vamos a ir al pueblo A hacernos fotos Y va a haber más gente que la guerra Os tenéis que multiplicar Pero es que es horroroso De verdad A mí me suda el bigote Que es una cosa que no suele subir Hoy yo salí a las ocho menos diez A tomarme un café por ahí Porque el desayuno Era de nuestro hotel Ese desayuno tan rico Que habéis visto Era a partir de las ocho y media Yo me he despertado a las siete y media Y tenía ya un hambre Yo es que cuando me despierto Tengo un hambre Porque es un glotón Que me puedo comer hasta las piedras Y ya digo Salí del hotel El ocho menos diez Una cosa así Y se estaba de maravilla No había nadie por las calles Me tomo un cafelito yo solo Tranquilamente Sin rubia que me acose Ni nada Yo me he quedado tranquilamente Sin petardo que me tortue Yo no sé Si a la rubia le gusta mucho Esta fortaleza Porque me quiere tener Dando vueltas O sea En un recinto En un recinto Que debe tener Digamos No sé Cuatrocientos metros Por cuatrocientos metros Una cosa así Se ha perdido ya No, no me he perdido Sí, se ha perdido Porque le hemos visto Desde el principio Y ese señor Se llama John Se llama John Le hemos puesto John Que ha decidido Ir en un recorrido Y yo le voy siguiendo Pero es que El otro día me preguntaron Por cierto Si discutíamos En los viajes Así que la preguntamos Y yo creo que no nos conocen Nosotros no discutimos Sí, sí discutimos Discutimos un montón Mira que bien nos llevamos Ay Yo flipo con lo de las parejas idílicas Y nosotros Parece que nos han sacado Desde el guate en la torre Para los que no sois de No, no de España De Madrid De guate en la torre Son los de guate más grandes Que hay en Madrid Son gigantescos La llevé una vez allí A comprar A comprar una puerta Una puerta No, un espejo Un espejo Y descubrió la felicidad Ahí entrecueros Pero es que te daban Un destornillador en la puerta Para que tú pudieses Quitar tus piezas Me parecía fantasía Si queréis que hagamos un vídeo De guate en la torre Dejadlo en los comentarios Y nosotros lo hacemos Bueno, ya hemos salido De la fortaleza veneciana Del infierno veneciano Ana ha descubierto La magia del ventilador Soy Paulina Ha encontrado un ventilador Aquí en mitad de la calle Y se ha quedado ahí parada Adiós Adiós Bueno, que eso Que hemos salido De la fortaleza veneciana Que hace un calor Ahí de morirse Esta isla Es un recarral Y nada Ahora vamos a darnos Una vueltacita por el puerto A la noche estuvimos por aquí Que cenamos por aquí cerca Y esto estaba Hasta arriba de gente Vuela gambas Vuela gambas Y aquí esta parte Esto es el puerto veneciano También Y la verdad es que Mucho más bonita El día que de noche Vale, la parte del puerto veneciano No es Puerto Arapé Era pequeño Que en aquella época Pues no habría Barco grande ni nada Ahí podéis ver El antiguo faro Viene por aquí El suelo esto Toda esta parte está Llena de restaurantes Y Es aquí El estilo de las casas La verdad Mola Aquí detrás No sé si lo veis Se están haciendo fotos Porque Hemos creado tendencia Hoy somos trending topic En Reti Estamos en este edificio Que no sabemos muy bien Lo que es Parece entre una oficina De información O algo del puerto En el que se ve El faro de fondo Con la muralla veneciana Nos hemos hecho Estas fotos tan chulas Y la gente ya sabéis Que dice Uy Que se estarán tramando estos Y nada Se la están haciendo ellos Luego Segunda cosa Que os voy a contar Es que somos Un auténtico desastre Ya está Mega confirmado Confirmamos Os hemos dicho Que Aunque vosotros Ya habréis visto Los nombrecitos De cada edificación De la muralla Que hemos estado visitando Pero De la fortaleza Pero Nosotros hemos dicho Es que no viene nada explicado Pues venga Somos un desastre La señora con las entradas Nos había dado este plano En el que viene Todo explicadito Que es cada cosa Cada edificio Y por detrás Un mapa De los diferentes Puntos de interés En Reti Así que nada Lo hemos visto a posteriori Y vosotros La suerte que tenéis Es que esto ya está editado Y sabréis que es cada cosa Con antelación Moraleja Cuando os den planitos Folletitos y demás Al entrar a algún sitio Echadles un vistazo Esta señora de aquí Nos está haciendo Al sombrero Nos hace bullying Y encima cuando Nos hace bullying Se pone en nuestras fotos Nos hace aparting Se pone en nuestras fotos Y luego cuando nosotros Pasamos por donde ya está Nos mira así Con una cara de Pues señora Vamos a ver Ya está ahí parado Ya viene Ya viene Ya viene Ya veréis Como se va a meter Bueno a ver El puerto veneciano Es esta parte Esta parte de aquí Y a continuación Del puerto Ven rubia No te excluyas Tenemos una pequeña playa Y luego el puerto deportivo Aquí en la parte De la pequeña playa Esto por las noches Se corta el tráfico Y hace Viva la gente Vende chucherías Y maíz Y puestos de estos Y luego toda la zona Estas son garitos Pues para tomar copas Tien de sisa O discotequillas Si es como la zona De moda De retimo Me acaba de dar una lección De su creatividad Tiene en cuanto gráfica Que yo Este vídeo Lo voy a mandar A la academia de Hollywood Porque va a llevarse Todas las nominaciones Había que se por haber He inventado Mira La de mejor actuación La vais a ver ahora mismo A ver Esa tiene su lógica Miguelita siempre se mete conmigo Porque dice Que hago planos así Tontont Entonces No, ese plan no es así Vende Y luego no los puedo utilizar Luego está para montarlo No hay Dios que lo utilice Entonces Acabo de inventar Lo inventé ayer Y él ya me dijo Oh, esto te ha quedado bien Y lo acabo de patentar Vete para atrás Que os lo voy a enseñar Es un giro Sin piernas Es el giro Es un paneo La de dar Sin vibración Porque no muevo las piernas Fijaros La gente mira como si fuese montada Y así Queda súper guay Yo la subvenciono ahora mismo No sé si pedirla A la Seguridad Social O a la Academia de Cine Este de aquí atrás Es el antiguo Se llama la Loggia En italiano Pues Y hay que ir muy Por ir rotallos Que es el antiguo ayuntamiento A día de hoy Es una tienda Que lo que venden Son réplicas De obras de arte De los museos Aquí Arteológicos Al teleero de las tres no llega Estás grabado Estás grabado el estornudo Al teleero de las tres Ese no lo voy a ver La Chiquifontana Este es otro de los puntos De interés de aquí De retorno Es una fuente que se llama O lo voy a decir Lo voy a leer Porque no me la conozco No soy guía turístico Número 6 Fuente Rimondí ¡Gracias! Este edificio de aquí atrás Que todavía conservo el minarete Que diréis Es una mezquita Pues sí Fue una mezquita Primero fue una iglesia veneciana Hasta el siglo XV Luego llegaron los turcos La convirtieron en mezquita Hasta el siglo XVII Y a día de hoy Es el conservatorio De aquí de retino Acabo de decir Un poco de hostilidad Un joroña cretense Que como compra el agua Me ha hecho la señora Uno Me ha hecho Efjaristo Y he empezado ¿Has dejado esas joroñas? He abierto la caja de los turinos Se ha hecho una charla Pero buena, ¿eh? Yo no he hecho nada Yo creo que la has pronunciado mal Y a lo mejor En vez de decir buenos días Has dicho Vaya caca de tienda He dicho gracias He dicho Efjaristo Ah, sí Calimeras Y buenos días Calimeras Buenos días Amigos Si, ¡Förs*** Música ¡Suscríbete al canal! Y nada, en una mañana más o menos lo importante, a ver si no entráis en museos y demás, porque tiene un museo arqueológico, tiene un museo de arte moderno, tiene otro museo eclesiástico, sin entrar al museo, solo en la mañana lo veis. Y si entráis en los museos, pues echáis un día. Echáis un día. También tiene un parquecito que es Majo, así. Majo. Majo, tamaño... Tamaño Majo. Tamaño Majo, por si queréis descansar un ratito ahí y escapar un poquito del calor, es buen sitio. A ver, yo si estoy aquí y quiero escapar un poco del calor, me voy a la playa. Sí, pero bueno, hay gente que no le gusta la playa. Nos han recomendado en el hotel que hay un pueblo típico cretense. Sí, hay dos o tres pueblecitas cerca. Así como a 10 kilómetros así. Así que vamos a aprovechar, nos vamos a llevar ya la bolsa de la playa y vamos a ver los pueblos, comer, ir a la playa, bueno, lo que vais a ver ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!